Si acabó el dinero Si acabó el amor Tú no tienes alma No tienes corazón Tú rices el señuelo De una férfida pasión Cobraste cada beso Pagaste con traición Si acabó el dinero Si acabó el amor Tú no tienes alma No tienes corazón Tú rices el señuelo De una férfida pasión Cobraste cada beso Pagaste con traición Porque te vi Me ilusioné Malvita suerte Me equivoqué Pues te olvidé No más ayer Me interesa y cuánto vales Porque te vi Me ilusioné Malvita suerte Me interesa y cuánto vales Me interesa y cuánto vales Interes Cuánto vales Interes Cuánto vales Interes Me interesaστuve No más ayer 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 ¡Gracias! 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 Todo resulto mentira Todos resulto mentira Todos resulto mentira Mentira, mentira, yo mentira Todo resulto mentira Ya pensé que tú eran la colusión Todo resulto mentira Pura, única que no se haya en cuenta de la tremenda devaluación Todo resulto mentira Ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí, ni para ti, ni para mí Todo resulto mentira Yo con tu dorona sola, yo con mi dorona sola Todo resulto mentira Pensando en mis besos, yo soñando con tus besos No pudo ser No pudo ser